Hay una palabra muy importante la cual nosotros debemos conocer para entender algunos puntos de la escritura. Esta sería la palabra fin, que en griego sería telos, que significa fin, terminación, consumación, conclusión, meta, finalidad, propósito, objetivo, tasa, tasación, tributo e impuestos. Usemos ahora la palabra telos en un versículo muy sacado de contexto. Romanos 10.4 Porque el fin de la ley es Cristo o Yeshua para justicia a todo aquel que cree. Si utilizamos la palabra telos sería porque el propósito de la ley es Cristo o el objetivo o la finalidad de la ley es Cristo o Yeshua porque en él se cumple toda la Torah, toda la ley. Él es el propósito de toda la Torah porque en él se cumple todo. Él te dice, si me amas, guarda mis mandamientos. También dice que el que dice que me conoce y no guarda mi ley, mi Torah, mis mandamientos, es un mentiroso. Porque el verdadero propósito está en Yeshua. Que lo amemos y demostremos el amor que nosotros le tenemos por medio de su Torah. Y recordemos que el significado de Torah es instrucción. La finalidad de la instrucción es que lo amemos y que andemos en obediencia. Hay muchos libros que tienen la palabra fin, la destrucción. Y ese es el propósito que Yahweh tiene, destruir, erradicar toda la maldad, todos los impíos. Ese es su propósito. Pero como tal no es el final porque viene una vida eterna para todo aquel que en él cree. Un ejemplo en Mateo 28.20 nos dice, enseñándoles a guardar todo lo que he mandado. Estaba hablando de la Torah. He aquí, yo estoy con vosotros y todos los días hasta el fin, hasta el propósito, hasta que se cumpla todo lo que está escrito en la Torah, en los profetas, en el libro de revelaciones. Para llevar a cabo el propósito de lo que dije, de exterminar y destruir toda la maldad, todo el pecado. Entonces, telos, fin, propósito, consumación, objetivo, finalidad. Pon esta palabra en práctica. Bendiciones.